Una vez hablemos de una epidemia que hay en Puerto Rico, un problema muy serio que cada vez tiene más gente que cae y todo el mundo piensa que no va a caer. La próxima víctima puede ser tú. Tan pronto como mañana, el foco de infección es este celular inteligente que ya mucho ha pasado, desde que el aparato que aparecía en nuestros hogares, que obviamente era aquel teléfono, como están viendo ahora mismo en sus pantallas, pues aquello nos llevó al mundo. Ahora el mundo entra a nuestros hogares, entra a nuestras vidas a través del celular. La virtud se ha convertido en un peligro y francamente cuando hicimos este espacio, en esta investigación, no pensábamos que era tan fácil hacer que gente cayera. Fue mucho más fácil de lo que esperábamos. John Paul Vallenillo investigó y tienen que ver esto de lo fácil y de la gran cantidad de gente que cae todos los días en Puerto Rico y francamente gente nos tiren de relajo. Vean esto. Desde siempre hemos buscado la manera de comunicarnos unos con otros. La telefonía ha sido la más visible de todas esas maneras. A través de los años, la evolución de esta industria ha sido más que sorprendente, al punto de que este aparato ya no es meramente un medio de comunicación entre personas. El llamado teléfono inteligente se ha convertido en un archivo personal de sus usuarios y la llave para darle acceso a cualquiera, escuche bien, a cualquiera, a datos tan relevantes y sensitivos como son su localización y la de sus hijos, cuentas bancarias, información relacionada con sus ingresos y propiedades. En fin, entrada fácil a sus datos personales y a los de cualquier miembro de su familia o amistad. Es que hoy día los teléfonos se han convertido en el centro donde guardamos toda nuestra información. Antes era pues en archivos que tenemos en nuestra casa, en nuestra oficina, pero ya todo está accesible a través del teléfono y en el teléfono. Y aunque el fraude telefónico siempre ha existido, los teléfonos inteligentes lo han facilitado y lo han llevado a niveles insospechados. Cualquier persona desde cualquier lugar puede cometer fraude con su celular y cualquier persona con uno en la mano puede ser su víctima. Miren, estos últimos meses tenemos tres maneras que están haciendo fraude en la zona bancaria. Uno es mediante un link que están enviando por mensaje de texto, otro es por llamadas telefónicas y el otro es por internet, por las páginas clasificadas cuando buscan empleo. De momento su teléfono entra un mensaje donde figura un link, le dice indicándole que su cuenta está siendo hackeada o intervenida, que se comunique o que marque ese link. Una vez usted entra a ese link, le va a salir una serie de ventanitas hablándole, pidiendo hacer información entre user, entre password, entre número de tarjeta, etc. Información bien sensitiva y privada. Y tú lo tocas si estás en tu teléfono o en una tablet o cliqueas si estás con una computadora y te lleva a esta página donde tú juras que es una página de una compañía reputable, de una compañía seria, de una compañía que no te va a engañar. Y resulta ser que es un total y absoluto engaño. ¿Cómo tú te puedes proteger de eso? Pues definitivamente evitando hacer clics en cosas que tú entiendas que sean sospechosas. Nunca un banco va a llamar a un cliente para pedirle ese tipo de información, y menos de su cuenta personal. ¿Pero realmente será tan fácil para un timador obtener información personal de la gente? Vamos a hacer una prueba. Sí, muy buenos días con el señor. Proveyendo nombre y número de teléfono falso, la persona procedió a darme su fecha de nacimiento, dirección y los últimos cuatro dígitos de su seguro social. Ni siquiera cuestionó con quién hablaba. Para verificar su identidad, ¿me puede decir su dirección? No, esto es una tienda en Carolina del Norte, se llama Trader Joe's. Aún cuando esta persona cuestionó quién llamaba, no dudó en entregar los datos personales que le requería. Para poder seguir con la llamada, necesito verificar su identidad. ¿Me podría dar su dirección, por favor? Lote 2. Lote 2. Lote 4. ¿Y seguro social? ¿Últimos cuatro? Sí, tenemos un segundo. En la tercera llamada ocurrió lo mismo. La persona entregó sus datos personales. ¿Y cómo reaccionaron las personas cuando se les dijo que eran parte de nuestra investigación? Mi nombre es John Paul Vallenilla. Lo estamos llamando de J-Sus Rayos X en Telemundo. Estamos tratando de hacer una investigación acerca de estas llamadas de fraude donde la gente da su información y nos dieron su número para poder, si podíamos intentar hacer esto. Bueno, me quedé sorprendida porque yo dije, ¿Cómo que me llamaron? De 27 personas más que yo vivo ahí, no sé mucho que habían hecho de esta transacción. Para que vea que usted pudo ver si esto hubiera sido un timador, ya usted le dio fecha de nacimiento, dirección, número de, sus últimos cuatro del seguro social. Porque usted se identificó. Sí, no, por eso, pero usted no lo está viendo, esto es por teléfono. Se realizaron siete llamadas, de las cuales cuatro continuaron hablando con nosotros y entregaron la información. Otras tres se dieron cuenta inmediatamente que iban a ser timadas. Le estoy llamando porque, para hacerle una pregunta, usted ha hecho una transacción de 101,79 en la tienda Trader Joe's en Carolina del Norte. El que sea electrónico no quiere decir que la responsabilidad cae en la compañía que me da tal servicio o X o aquello o lo otro. Está en tus manos protegerte. Bueno, tengo que decirlo. Mami fue la que enganchó la llamada. Mami, bendición. Esa última llamada fue la mamá de Jay y está bien entrenada. Me dejó con la palabra en la boca y me enganchó, como se supone que haga. Vamos a explicar esto, cómo se hizo. Nosotros, sabiendo obviamente que no queríamos entrar en la vida privada de todas estas personas, usamos nuestros propios familiares, no sabían ninguno de ellos. Con amistades y conocidos de nosotros. Y solamente le decíamos algo de información que supiéramos previamente. Por ejemplo, en el caso de mi mamá era, usted vive en el barrio tal, no vamos a decir, ¿verdad? En el pueblo tal, barrio tal. Sí, usted se llama fulana de tal. Sí. Y ya automáticamente empezaba a darte información. John Paul, a mí me sorprendió que de 7, 4 y una de las 3 que no, casi te da toda la información, pero era que tenía el número de Telemundo grabado. Y pues obviamente vio el número que decía Telemundo y eso pues le dio un poco de sospecha. Pero de no ser así, estaba a punto de dar toda la información. De hecho, Jay, en los últimos 90 días, se está investigando ahora mismo 90 casos de estos tipos de fraudes bancarios a individuos. Y el hurto de estos fraudes ya sienta más de 245 mil dólares. Y estamos hablando en los últimos tres meses. Y estos son los que se han reportado. Pero a mí me sorprendió, John Paul, porque yo estuve contigo en varias de estas llamadas y era impresionante cómo la gente confiaba totalmente en darte la información y tan rápido. O sea, de verdad me sorprendió. Y me hace entender por qué hay tanta gente haciendo esto, porque deja un dineral, deja mucho dinero. Eso es así. Hay información que tenían en Facebook, fue otra de las cosas que utilizamos. Hubo una persona que había posteado, que había estado de viaje en México. Le dijimos que el cargo era de México para que le hiciera sentido la historia. Otra persona había estado en un crucero. También le mencionamos que en el área donde estuvo de crucero. Para que esas cositas, esos datos que hacen el fraude, un poquito más lógico para ellos. Y así puedan caer. Y por cierto, estas personas se destruyó la información. O sea, nosotros no guardamos la información de las personas que dieron la información y los detalles. Así que, obviamente. Pero, de nuevo, no todo el mundo era... O sea, porque mucha gente era... ¡Ay, pobre viejito! No, no, no. Muchos eran jóvenes, los que dieron todos los datos. Los tres que llamamos, que nos dieron toda la información, eran todos jóvenes. A mí, de verdad, me sorprendió y me hace entender por qué hay tanta gente que nos tiene de hijos. O sea, hay que decirlo. De Estados Unidos hay un montón de fraudes de estos que te llega un mensaje de texto. Y ese mensaje de texto te dice, usted hizo una transacción errónea o usted hizo una transacción sospechosa en Texas. Llame a este número si no es cierto. Y cuando llaman, da toda esa información y resulta que ese es el fraude, que usted no hizo nada en Texas. Exacto. Ese no es uno que hay que te llame. Eso es con un texto. Aquí nos están dando un comunicado de, claro, AT&T. Nosotros nos comunicamos con las compañías proveedoras de celulares de servicio telefónico para que nos dijeran cómo ellos bregan con toda esta situación. Porque imagínate, le está sucediendo con todas las compañías. Claro, nos dice, obviamente, que se preocupa por ayudar a sus clientes a reducir el riesgo de ser víctimas de fraude. Entonces, por otro lado, todos los equipos de conexión DSL vienen equipados con opciones de seguridad que el mismo cliente puede programar para reducir la probabilidad de un ataque en la red de su hogar. Ve a reducir, porque las compañías de celulares pueden reducir, no pueden evitarlo. O sea, hay que decirle, gracias a Claro, by the way, y también a AT&T, que ellos contestaron nuestras preguntas. Ponme la de AT&T, si puedes, que contestaron nuestras preguntas y nos enviaron escrito. Ellos tomó muy en serio la protección de los datos de sus clientes y ha publicado información relacionada a este tema en diferentes medios para orientar a los consumidores sobre cómo evitar que caigan víctimas de fraude. AT&T nunca llama, envía mensajes de texto o e-mail a sus clientes pidiendo información personal. Nunca sería la palabra más importante en ese momento. Y por si acaso, esto es información de cómo usted puede protegerse y aplicaciones y demás van a estar también en nuestra página de Facebook, en Jrayoxx, para que ustedes estén alerta. De nuevo, John Paul, en menos de dos minutos tú lograste, o sea, con llamadas telefónicas, en dos minutos tú lograste sacar la información de gente, seguro social. Fecha de nacimiento, últimos cuatro de seguro social y dirección, con eso yo llamo a AT&T, cambio la una dirección, pongo que mi dirección es otra, mando a pedir un SIM card, hago un teléfono, puedo hacer varias cosas. Y puedes robarle hasta el teléfono y eso me lleva precisamente a hablar con Wilton Vargas de Tecnético y Tecnético.com Wilton. Sí. Una modalidad de fraude reciente que todos hemos escuchado hablar de fraude. Ahora mismo me acaba de escribir una amiga que le robaron, le clonaron una tarjeta y le hicieron un cargo en una tienda de 12 mil dólares. Y ahora pues entrar en la investigación y todo lo que eso significa. Cualquiera que nos está viendo dice, ah, todo el mundo sabe eso. Ah, eso a mí no va a pasar. Yo cuando escuché las llamadas telefónicas, cuando veo los mensajes de texto, a mí me llegó un mensaje de texto de eso, yo digo, yo hubiera llamado, porque parece de verdad. O sea, parece un mensaje de texto de la compañía diciéndote, hay una transacción sospechosa de mil doscientos dólares en North Carolina. Clique aquí para ver más información y yo iba a cliquear y de repente digo, wow. Y no lo hice. O sea, yo, es fácil caer en esto. Es bien fácil porque son múltiples los métodos y esos métodos son bien familiares. Son métodos que utilizamos todos los días. No es algo fuera del otro mundo. No es como que tu celular de repente hace una cosa que nunca ha hecho antes. Es un mensaje de texto, es un email, es una llamada. O sea, cualquiera de esos métodos que conocemos y que estamos familiarizados con ellos. Y a veces te dice que es una compañía con la que tú tienes una relación. O sea, te dice, te llega un mensaje de texto y dice, la compañía tal te está alertando de tal fraude. Clique aquí, si fuiste, pues, tú cliqueas o llamas por teléfono. Sí, pero el asunto aquí es que contrario. Como por ejemplo el fraude ese de que te llaman, de que tienes un familiar, que le pasó tal cosa, es a ver si la pega. En este caso no. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros mismos ponemos en las redes información que cualquiera puede ver. Por ejemplo, o sea, yo puedo decir, cualquiera puede decir qué carro yo tengo si lo publico en la red y pongo fotos. Cualquiera puede averiguar datos que se supone que no se... El mejor ejemplo de una llamada de John Paul fue, y Wilton, acompáñame acá porque queremos enseñar uno de los fraudes, uno de los mecanismos de fraude más comunes ahora. Y nos gustaría que lo enseñáramos. Wilton, es básicamente algo que está ocurriendo y me gustaría que tú lo explicaras. Pero el ejemplo de John Paul fue, literalmente, una persona que publicó en sus redes sociales que había estado en un viaje en México y le dijimos, usted estuvo en un viaje en México recientemente porque hay un cargo de Cancún, de tal, tal, tal. Y la persona empezó a dar su información. Ok, esto es uno de los métodos de fraude que yo no lo sabía hasta que me lo dijeron y entonces me resulta que sí es bien común ahora mismo. ¿Qué es esto? Esto es SimSwap. Dentro de cada uno de nuestros celulares y algunas compañías que no lo tienen en este momento lo van a tener. Esa es tarjetita, ese chip que está dentro de su celular y es lo que ata tu celular físico con tu cuenta en la compañía. ¿Y qué es lo que está pasando? Que están buscando la manera de clonar tu SIM para que entonces tu celular deje de funcionar con tu cuenta y entonces pase a funcionar con otro celular. Y esto funciona de la siguiente forma. Tus datos, las cosas que tú publicas en las redes sociales sirven como carne de cañón para que personas obtengan tus datos y entonces puedan utilizarlos ya sea mediante las redes sociales o un correo electrónico tipo phishing, que es para engañarte. Esa información se utiliza para llamar a una compañía con la cual tú tengas una relación. O sea, yo te di mis datos y tú viniste... Tú los pusiste en las redes. Yo te quiero atacar a ti, yo los averigüé. Ya yo tengo tu información. Ahora entonces llamo a las compañías porque tú pusiste... ¡Ay, tal compañía no me funciona mal! Ya yo sé que la compañía que tú utilizas es tal y ya yo sé a cuál yo voy a llamar. Con tus datos llamo a la compañía, me hago pasar por ti y le digo... ¡Ay, es que se me dañó la tarjetita de mi teléfono! ¿Tú no puedes enviar una nueva? Mira, esta es la nueva dirección. No es la de tu casa y no es la que la tienen registrado ellos. Es una nueva dirección que entonces le llega esa tarjetita SIM y entonces la ponen en otro teléfono que no es el tuyo y de repente tu teléfono deja de funcionar y toda tu información es accesible desde ese nuevo teléfono en este paso en el cual ya tú puedes entonces pues contactar a las compañías, me refiero a la persona que está haciendo el daño, contactar a tu banco y pedirle acceso a tu cuenta y el contacto tu banco o inclusive tu email te dicen, ¡Ay, te voy a enviar un mensaje de texto para comprobar que eres tú! O sea, básicamente no compartes tu información, punto. O sea, si alguien te llama para conseguir tu información no lo puedes hacer. No comparte la información tuya en tus redes sociales. O sea, tienes que tener cuidado con lo que tú compartes porque me estás diciendo básicamente algo que ¿Quién no ha escrito en su celular? O sea, alguna queja de alguna compañía con la que tiene alguna relación. Exacto. Entonces lo irónico de todo esto es, Jay, que en nuestras casas hablamos bajito para que nuestros vecinos no se enteren de los problemas que tenemos pero los publicamos a todos en las redes sociales. Ya. O sea... Ok, de hecho, sí, cuéntame esto. Entonces ya una vez la persona tuvo acceso a tu información y llamó a las compañías con las cuales tú tienes pues algún tipo de relación pues entonces ya haciéndose pasar por ti ya puede comprar, ya puede hacer transferencias bancarias simplemente tener acceso a tu... ¿Cuán común es esto? Es bien común y se está haciendo bien común porque las personas no están prestando atención al asunto de la seguridad. Y es cierto que en el caso de Puerto Rico está pasando más que en estados porque aquí, por ejemplo, quieren robar identidad para poder robarla para personas que no tienen documentos legales para estar en los Estados Unidos y llevarse información de Puerto Rico. Sí, porque ayuda el hecho de que aquí en Puerto Rico hay muchos apellidos latinos. Obviamente somos puertorriqueños, somos caribeños, somos latinos. Y entonces pues esto... Resulta ser que esto se ha convertido en un commodity, en algo hot, en algo que es... que tiene mucho valor precisamente por eso porque es bien fácil de traficar. O sea, básicamente me estás diciendo y gracias Wilton Vargas desde netico.com por la información. Básicamente ya ustedes saben en el caso de los puertorriqueños somos más vulnerables porque literalmente hay un negocio de robarle información a los boricuas para con eso dárselo a personas que necesitan documentos legales en los Estados Unidos, no lo tienen y usar la identidad de cada uno de nosotros. Tengo hoy a Ana Matos Santos con nosotros cuando regresemos hablamos con la gente de la Junta de Control Fiscal, específicamente ella que es la persona que ha estado a cargo del Ente Federal para Puerto Rico sobre el futuro fiscal, la deuda, cuánto vamos a pagar, cuánto se va a pagar de las pensiones, cuánto va a ser el recorte, el plan de ajuste, hablamos de eso. Y esto te afecta directamente a ti porque lo ponemos por los próximos 40 años. Hablamos con ella cuando regresemos pero antes ve a telemundopr.com y participa en la encuesta de esta noche. Cuatro de cada diez empleados públicos se ausentan sus trabajos todos los días según el estudio del Nuevo Día. ¿Cree usted que ese problema de ausentismo de los empleados públicos se debe a qué? ¿A mala supervisión? ¿Poco compromiso de los empleados públicos? ¿Es ambas? Los resultados de la encuesta más adelante. Así que pendientes a los resultados de esa encuesta. Dios mío, cuatro de cada diez no van a salir. Bueno, beneficiarios del medio. Más adelante en el programa en que era gobernadora está gastando su primer contrato. Mire, ¿y para qué? Asuntos de imagen. Hablamos de eso yo mismo y también el asunto de los muelles en Puerto Rico y si va a haber un monopolio o no en los muelles y ustedes saben lo que ha pasado en el pasado que nos han aumentado sustancialmente los precios de traer partículas a Puerto Rico. Pero ahora, si usted se ha estado preguntando qué ha hecho la Junta de Control Fiscal durante los pasados tres años, mañana es el día clave. Lo va a saber cuando usted se entere el día que se da a conocer el plan de ajuste. Conmigo, Ana Mato Santos de la Junta de Control Fiscal, quien ha sido la persona a cargo de básicamente la renegociación de la deuda y en específico es la jefa del gabinete del estado de California. Así que es sin duda, gracias, es un honor tener aquí a la jefa del gabinete de la sexta economía más grande del mundo y usted dirige el gabinete del gobernador de ese estado. Pero en Puerto Rico, quisiéramos saber, buenas noches, gracias por estar aquí. En Puerto Rico nosotros quisiéramos saber o entender algunas cosas. Mato Santos, la primera pregunta que yo me hago es, la Junta empezó diciendo que había que bajar la deuda dramáticamente y planteaba originalmente cuando llegaron hace tres años que probablemente habría que reducir entre 80 y 85% de la deuda, o sea, pagar entre 800, entre 400 y 800 millones de dólares y ahora están planteando pagar hasta 1.500 millones de dólares. Pero, ¿qué pasó? O sea, aquella Junta que decía que había que reducir la deuda en 80% y que ahora plantea que hay que reducirla solo en 30%, 35%. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Jay, como has hablado en términos de, o sea, estamos trabajando en un cuadro legal en el cual básicamente tenemos que ver cuál es la situación, cuáles son los recaudos que tiene Puerto Rico, qué es lo que, o sea, qué es lo que se puede pagar. El cuadro económico ha cambiado. En algunas cosas, por ejemplo, con la asistencia federal más grande, los recaudos han cambiado. una cosa es que el número que se habla de los 800 millones era el número de los primeros par de años en un plan fiscal. Cuando estamos hablando de los números de ahora de reestructuración y del plan de reestructuración estamos hablando de un número de 30 años. O sea, que parte es el cuadro económico cambiando, parte es comparando un número a corto plazo versus un número a 30 años y en el caso de Cofina pues 40 y pues son diferentes números. Lo principal es que la deuda de Puerto Rico hoy día estaba casi 30% de los recaudos principales y estamos hablando de bajarlo sustancialmente. Yo sé por qué hemos hablado de esto antes. Usted lee noticias de Puerto Rico. Usted sabe que no tenemos policía suficiente. Usted sabe que no tenemos ambulancia suficiente. Usted sabe que el tiempo de respuesta de emergencias médicas es 20 y pico minutos en California no sería inaceptable. Y sin embargo no estamos pagando la deuda hace 1181 días que Puerto Rico no paga su deuda y no tenemos ni las cosas más básicas. Y usted está diciéndonos que mañana en el plan de ajuste usted va a presentar el pago de la deuda de hasta 66%. O sea, muchísimo más de lo que estamos pagando hoy. Hoy estamos pagando cero. Usted está diciendo que podemos pagar el 66% de esa deuda. Y mire cómo está Puerto Rico. ¿Podemos nosotros pagar eso de verdad? En el plan de ajuste de mañana lo que estamos hablando es de un nivel de deuda que está a casi 35 mil millones y bajarlo a 12 mil millones. La situación en la cual nos encontramos es que estamos en un proceso legal y tenemos que ver qué es lo que podemos lograr en términos de reestructuración. La realidad es que desafortunadamente antes del año 2016 teníamos una estructura en la cual habíamos emitido una cantidad de bonos y una cantidad de deudas que casi una tercera parte de nuestros recaudos estaban dedicados a la deuda. Y teníamos una situación... ¿Cuántos años es este plan fiscal? O sea, lo que ustedes van a presentar mañana representa los próximos 40 años de Puerto Rico. El enfoque que se está trabajando ahora es el plan de reestructuración. El plan de reestructuración es separado al plan fiscal. El plan fiscal en términos de cuáles son los ajustes que se hacen de presupuesto, por ejemplo, algunos ajustes que se han hecho basados en algunos de los hechos que mencionaste en términos de la necesidad de tener más seguridad pública, se han hecho cambios para tener más dinero para policías, para seguridad, porque reconocemos eso. El plan de ajuste de mañana. El plan de ajuste de mañana estamos trabajando a 30 años. 30 años. Ok, 30 años. Eso es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Y el Tesoro Federal nos está diciendo que no contemos con el impuesto a las foráneas o con el crédito del impuesto a las foráneas. Chuck Grassley nos ha dicho no cuenten con los 3 billones de dólares anuales de Medicaid. Donald Trump no suelta los dineros federales de FEMA ni para energía eléctrica ni para vivienda. Usted me está entendiendo. O sea, yo, de verdad, o sea, nosotros podemos contar con esos fondos federales que justifican ese pago de la deuda, recortar pensiones, recortar la Universidad de Puerto Rico, mientras, o sea, lo que vemos es que esos fondos federales no están llegando. Por número uno, el plan fiscal no asume el dinero de Medicaid. O sea, que el dinero de Medicaid que se ha discutido, diferentes posibilidades de cómo conseguir que Puerto Rico reciba algo que sea comparado a lo que se había recibido en el pasado, eso no está reflejado en el plan fiscal. Así que si vienen fondos adicionales, esos no son fondos con los cuales se están contando, eso sería dinero adicional para Puerto Rico. En términos de lo que se está planificando para deuda, básicamente estamos trabajando de unos niveles ahora que son de una tercera parte, o sea, la situación es que, y parte de la dificultad es el proceso de reestructuración. Estábamos en un nivel donde habíamos emitido estos bonos, habíamos entrado a estas deudas y quedamos... Usted me está diciendo que los gobiernos fueron irresponsables, estipulados, y el actual está haciendo cosas irresponsables también. Pregunta, Mato Santo, ¿cuánto va a ser el recorte de pensiones? Finalmente, va a recortarse las pensiones, eso va a ocurrir, usted le va a presentar a la jueza y la jueza es la que va a decidir. Las pensiones, o sea, número uno, que el enfoque de las pensiones es lograrnos que el compromiso que se haga sea compromiso que podamos asegurarnos que las personas puedan contar con ese dinero. Hoy día, no hay un centavo en los fondos de pensiones. Hay obligaciones, pero no hay los recados en esos fondos. El enfoque en el lado de las pensiones es 61% de las personas que están retiradas hoy día, 74% de las personas que pueden recibir beneficios ahora o en el futuro no van a recibir un centavo de recorte. O sea, que 75 de cada 100 no van a recibir recorte. 74 de cada 100 no van a recibir un recorte. Ok. ¿Quiénes sí? ¿De dos meses en adelante? La diferencia que queda reciben un recorte de un máximo de 8.5%. ¿De cuánto? 8.5. Ok. O sea, que es más bajo que lo que... Primero, se había hablado de un recorte de 10% y afectaba a más personas. Ahora... ¿Puye decir que los 26 a los que sí se la va a recortar? Estamos hablando de un promedio de 8.5. De 8.5%. O sea, que si yo me ganaba 2.000 dólares de pensión, ¿a cuánto me va a bajar? La matemática me está diciendo un poco menos... 180 dólares. Sí, como 1.800. Bueno, un poquito más. De 2.000... Sí. Pregunta, en el caso de los maestros, en el caso de los maestros hay una particularidad. Los maestros rechazaron el acuerdo que apoyó la asociación de maestros y Aida Díaz porque otros maestros entendían que había un mejor beneficio y que se podía lograr en una lucha conseguir un mejor beneficio. Los maestros no reciben Medicare y yo creo que eso es una gran diferencia a la hora de tomar decisiones sobre los maestros y sus pensiones porque Medicare es el plan médico de los viejitos y si no lo tienes pues tienes que pagar un plan médico. Los plan médicos cada vez son más costosos y casi no te cubren muchas cosas. Pregunta, ¿va a haber algún trato especial con los maestros? ¿Va a haber algún proceso nuevo con los maestros? En términos de proceso nuevo eso es una decisión que tomarán los maestros. En términos del lado de pensiones pues nuestra perspectiva ha sido que tristemente debido a la situación económica en la cual nos encontramos y debido a la situación legal en la cual nos encontramos tenemos que ajustar el beneficio y tenemos que tener recortes en términos de que si se va a llegar a un acuerdo a un nuevo acuerdo con los maestros eso es parte o sea a nosotros nos interesa trabajar con todo el mundo nos interesa tratar de llegar a acuerdos si es posible pero es una decisión que tomarán los maestros si quieren tratar de trabajar con nosotros de nuevo a llegar a otro acuerdo. A mí me preocupa Amato Santos el que yo le escuche a usted con una mente matemática usted cuadra el presupuesto de la sexta economía más grande del mundo cuando fue la jefa de finanzas en California y ahora como jefa del gabinete así que California que es la sexta economía más grande del mundo si la sacamos de Estados Unidos es bien complicada pero Puerto Rico si lo miramos nuestra situación es aún más complicada porque nosotros no tenemos gente entrando la gente se está yendo hoy tenemos un informe de la cantidad de niños menos que tenemos el envejecimiento de nuestra población es dramático ya tenemos una mediana de casi 50 años o sea si hay menos gente y esto usted me está diciendo que esto es por 30 años no había recortes por ejemplo en rentas de edificios privados que el gobierno renta edificios privados innecesarios mientras tiene escuelas vacías y montones de edificios públicos vacíos que no usa no había o sea la legislatura vemos los empleados fantasmas que hay que recortar todos contratando a las esposas a los primos a los cuñados a los tíos y uno ve todo eso y dice de verdad vamos a ponernos a pagar toda esta deuda y recortar esos beneficios recortar la universidad de Puerto Rico recortar el 8% de los billetos cuando hay tanto gasto todavía alegre aquí y la prioridad es ver cómo se pueden lograr los recaudos o sea el presupuesto o sea yo miro los presupuestos una cosa es la matemática pero lo más importante son servicios lo más importante o sea qué es lo que paga el presupuesto el presupuesto paga en Puerto Rico escuela servicios de salud retiro seguridad pública un sinnúmero de servicios y es cómo podemos asegurarnos que hagamos lo que tenemos que hacer en términos de balancear el presupuesto pero que lo hagamos de una manera que tenga el impacto menor posible a los servicios que son esenciales pues le estoy dando la idea o sea aquí hay la renta de edificios privados que todo el mundo sabe que es a los donantes del partido pues aquí el gobierno le renta montones de edificios privados a gente mientras tiene edificios públicos vacíos sin usar al lado y grandísimo y en buenas condiciones muchas veces y en los planes fiscales y en los presupuestos se tiene que seguir trabajando identificando maneras de poder eso le toca al gobierno la junta no se va a meter en eso no la junta la junta ha tenido muchas recomendaciones en esa área y vamos a continuar trabajando con el gobierno en esas áreas o sea hemos trabajado en tratar de consolidar estructuras y tratar de bajar en el lado administrativo en el lado de gastos de contratos de gastos de todo ese lado tratar de asegurarnos que mantengamos lo que sea o sea que el dinero que tengamos que lo mantengamos para proteger el servicio Manto Santo si usted vio el periódico y estoy seguro que lo hizo 40 de cada 100 o 4 de cada 10 empleados públicos no van por alguna licencia o por alguna razón diariamente en Puerto Rico y un ausentismo dramático en comparación de los estados eso no hace que ustedes piensen que hay otras alternativas que no sean de nuevo recortarle a los pensionados recortar la universidad de Puerto Rico recortar en áreas tan claves pues es que uno ve esas cosas esos legisladores todavía contratando a 93 empleados interagenciales que sabemos que donde estaban los empleados fantasmas que fueron arrestados recientemente y dicen la junta no puede hacer eso la junta no puede decir ¿sabes qué? esto lo voy a cortar a la legislatura esto lo voy a cortar aquí pero no voy a recortar a la universidad de Puerto Rico no voy a recortar a los ancianos y se han recortado en términos de en términos de los recortes en las pensiones yo creo que parte parte del asunto con el recorte de las pensiones cuando estamos viendo las cosas que se están reestructurando las deudas grandes del país o sea en términos de o sea empezamos con 50 billones casi de deudas a los fondos de pensiones y como 72 billones de deudas a abono esas son las cosas que se están reestructurando si estamos mirando los recortes que se están hablando en ese lado en el lado de pensiones en el plan que estamos que hemos estado trabajando con el comité de retirados vemos ¿sabes? este 61% de las personas que ya están retiradas 74% de las personas que tienen un beneficio de pensión no van a recibir recortes el recorte de 8,5 en términos del lado de la deuda lo que estamos hablando mañana es 35% bajando a 12% en términos de recorte a la universidad Mato Santos diga usted si seguimos pagando más de la deuda si los policías no llegan cuando uno llama el 911 si las emergencias médicas no llegan si los jóvenes nacen menos y los que nacen se van ¿quién va a pagar el Ibu? ¿quién va a pagar energía eléctrica? ¿y cómo entonces se va a poder repagar toda esa deuda si no va a haber gente aquí porque creamos un país inhóspito que no llegue a la policía no llegue a emergencias médicas etcétera etcétera y por eso el enfoque de hoy y por eso el enfoque de muchas de las discusiones ha sido cómo vamos a trabajar en el lado económico para lograr que la economía de Puerto Rico empiece a crecer de nuevo cómo vamos a lograr y no podemos usar la IUPI para que la gente se quede mira te voy a subsidiar tu educación pero tienes que quedarte 5 años en Puerto Rico y yo creo que cómo trabajamos en el lado de la universidad de Puerto Rico para lograr minimizar los recortes para poder lograr que se logren eficiencias pero que tengamos la universidad que es tan importante para nuestro país pues eso es algo que se va a trabajar con presupuestos que se va a trabajar con planes fiscales que se va a seguir trabajando hasta el futuro mañana es la reacción de la gente ¿cuál usted espera que sea? yo creo que a mí yo no soy mucho de prognosticar cuál es la reacción de la gente pero lo que yo pienso mañana es un día sumamente importante como tú has mencionado varias veces o sea este issue lleva con nosotros décadas y específicamente lleva con nosotros más de los pasados tres años mañana es un momento bien importante de tratar de lidiar con la incertidumbre y llegar a empezar a reestructurar la deuda a un nivel que sea sostenible para el futuro que nos lleve de donde estábamos en 33% a menos de 10% según Torres Placa y el estudio de Ramón Cao la energía eléctrica va a subir de 21 estados kilovatio hora 28, 29 estamos hablando de un aumento de que si hoy yo pago 200 pagaría 250 260 dólares eso es la verdad en el lado de energía la prioridad es cómo vamos a cómo vamos a poder cambiar la manera en que tenemos la generación para que no estemos gastando lo que se gasta en generación o sea hay varias áreas para energía ¿verdad? una es una es la deuda pero nos va a subir nos va a subir dramáticamente como está planteándose el estudio de Cao el si no no logramos la transformación que hay que lograr si nos manteremos en la situación de que estamos dependiendo en petróleo de la manera que estamos dependiendo nuestra energía nos va a costar más de lo que nos debe de costar Juan Santos gracias sé que hizo un gran sacrificio para estar en el programa y que tiene que arrancar para California mucho gusto de nuevo muchas bendiciones buen viaje bueno una investigación periodística reveló que 4 de cada 10 empleados públicos se ausentan de sus trabajos espero que vayas a tenemundopr.com y me digas por qué que tú crees que causa este ausentismo es un problema de supervisión o son los empleados y su falta de compromiso que es lo que hay puede ser ambas los resultados en la encuesta más adelante y en unos momentos pasamos por los rayos X el acuerdo que se alega traerá un monopolio a los muelles de San Juan ya es mito y también el tema de la gobernadora y los gastos que hay sobre un asunto de imagen hablamos de eso ya es mito pero antes en emergencias como tormentas huracanes han visto aquí la verdad siempre sale al aire la verdad por eso esta actividad va a estar bien buena interesante además están rabanes va a haber un montón de música en vivo live bien cool ya lo saben centro de convenciones desde hace unos días ustedes han estado escuchando sobre un acuerdo empresarial que se alega que va a dar un paso a un monopolio en los muelles de San Juan donde presuntamente estas empresas van a fusionarse en una sola y pudieran terminar subiéndonos el costo del transbordo a Puerto Rico de lo que comemos lo que bebemos lo que usamos de ropa casi todo lo que llega a Puerto Rico llega por esas compañías a este muelle esta noche por cuestiones de tiempo de huracán más bien de la tormenta Karen no hemos podido no vamos a poder llevarles a ustedes los detalles de esta investigación lo vamos a hacer el próximo martes pero esta noche disculpen no sé que mucha gente estaba pidiendo esta investigación y francamente queríamos llevárselo por cuestiones de tiempo no vamos a poder esta noche el martes que viene si lo vamos a llevar e incluye la parte de la posición de la empresa que nos dio entrevista y francamente ambas empresas nos dieron expresiones sobre el asunto del muelle y si se va a formar un monopolio o no y si se pudieran subir los precios como ya pasó en el pasado donde nos subieron los precios y en Puerto Rico teníamos pagando mucho más de lo que deberíamos pagar por el transbordo a Puerto Rico de casi todo lo que consumimos cuando regresemos Tatiana Ortiz Ramírez investiga un contrato que firmó la gobernadora recientemente Wanda Vásquez para que nada cuando regrese vea nuestra encuesta en telemundopr.com que le hacemos saber su opinión regresamos Estuvo hoy esperando por horas a la gobernadora de Puerto Rico para hacerle una pregunta porque francamente nosotros quisiéramos que la gobernadora hiciera conferencias de prensa la gobernadora no hace conferencias de prensa ella hace actividades donde le permite a la prensa hacer una que otra pregunta de esas que van corriendo rápido para irse hacia el carro y permite dos preguntas una pregunta así que Tatiana tuvo que hoy ir allí porque como uno no te entrevista fuimos a hacer la gestión en persona Tatiana que tú investigaste Prácticamente fue un reto porque lo que nos dijeron fue que eran dos preguntas para todos los periodistas que estábamos y que eran relacionadas al tema nosotros básicamente nos mantenemos vigilantes a todos los movimientos del gobierno en cuanto a contrataciones y este gobierno pues no es la excepción y encontramos allí este contrato que fue otorgado el 15 de septiembre y es para servicios de fotografía a esta empresa Jerry Guillén Media Solution pero yo quiero que tú veas este contrato es de 6 mil dólares por cuatro meses cuatro meses y medio 6 mil dólares mensuales 6 mil dólares mensuales mensuales total de 30 mil dólares no son 1.500 y 6 mil en total son 6 mil al mes mensuales por fotografía por fotografía pero yo quiero que tú leas esta parte que es lo que dice lo que la persona va a hacer primera el contratado o sea el fotógrafo se obliga por la presente a prestar servicios profesionales de apoyo y funcionamiento técnico de los equipos de comunicaciones directamente a la oficina de la gobernadora en particular el servicio incluye cobertura total de la actividad procesamiento y edición de imágenes según la necesidad de la oficina de prensa y comunicaciones envío de imágenes desde el lugar de la actividad a la persona encargada de la oficina de prensa y comunicaciones para distribución inmediata y almacenaje del club de las fotografías en disco duro exactamente este es el primer contrato pues de esta índole nosotros revisamos los contratos que se han otorgado desde que la gobernadora está en este puesto y básicamente lo que había eran contratos o acuerdos interagenciales servicios de limpieza pero este en particular es el primero 6 mil dólares yo quiero ser justo con la gobernadora porque de verdad nos interesa a Magdiel que era el fotógrafo de Ricardo Rosselló se le pagaban 10 mil dólares mensuales y creo que hay que ser justo con eso por otro lado también tengo que decir que había otro contrato bajo la administración de Alejandro García Padilla que era de básicamente más dinero todavía o sea que esta sin duda por si acaso y quiero que quede diáfanamente transparente estamos hablando de 6 mil dólares mensuales otras administraciones han gastado más la pregunta es si se justifican esos 6 mil dólares mensuales para fotografías en actividades de la gobernadora yo pues tengo que se le comparte a sus oficiales de prensa como lo establece hoy por ejemplo estuvimos en una actividad que hubo dos oficiales de prensa entonces eso es lo que nos cuestionamos la oficina de prensa pues nos emitió estas declaraciones diciéndonos pues que los contratos para servicios de fotografía el fotógrafo anterior lo que tú dijiste en este cuatrienio era bajo la compañía Boston Group en la página del Contralor hay un contrato de 58 mil obviamente estas declaraciones se nos dieron se nos enviaron en horas de la tarde así que no hemos podido revisar estos contratos y ver si es lo mismo que establece este a mí me consta que habían unos contratos de 10 mil dólares mensuales en la pasada administración de Ricardo Rosselló y en la de Alejandro de C. Padilla más o menos por lo mismo así que eso esta administración está gastando menos hasta ahora el issue es que debería gastarse 6 mil dólares mensuales para enviarle fotos a las de prensa de Fortaleza que ellas no pueden sacarlo con su propio celular si el momento es que se pide austeridad o sea que se piden recortes y que está recortándose mañana Tatiana correcto tú fuiste donde la gobernadora nosotros hemos tratado de conseguir una entrevista con la gobernadora la gobernadora no ha estado disponible para nosotros nos dijeron que hiciéramos una petición formal por escrito la habíamos hecho no contestaron la volvimos a hacer tampoco contestaron y sabemos que no nos quieren dar la entrevista pero Tatiana Ortiz Ramírez hizo la gestión hoy ¿qué fue lo que pasó? Tuve el reto de hacerle preguntas relacionadas a este contrato dos de las preguntas que se nos dijo que se hicieran entre todos los periodistas y también si nos iba a dar entrevistas pero pues vamos a ver qué fue lo que ocurrió ¿Cómo justificar un contrato de 6 mil dólares por servicios de fotografía? Este contrato está en la oficina del Contralor ¿Cómo justificarlo? ¿Usted entiende que es pertinente? Gracias No, pero ¿de qué contrato usted habla? Un contrato que su oficina dio en estos días de servicios de fotografía Sí, yo lo tengo aquí de hecho Ok De 6 mil dólares a la Jerry Guillén Media Solution ¿Cómo justificar esto? ¿Puedo compararlo en la anterior? Sí, lo podemos verificar ¿Lo podemos verificar? Bueno, tenemos que compararlo la oficina en menos de un mes tiene más de 250 mil dólares en ahorro Mi política pública de ahorrarle el dinero al pueblo de Puerto Rico la hemos duplicado así que examíneselo en totalidad y verán que las medidas que hemos tomado aumentan en casi 250 mil dólares ¿Cuándo nos va a dar entrevistas? Gobernadora ¿Cuándo nos va a dar entrevistas? Se necesitan hombres más hombres solidarios Ricardo Rosselló tenía defectos y los estipulados pero todos los días hacía conferencias de prensa y cuando estaban las preguntas de toda la prensa esta gobernadora no hace conferencias de prensa hace lo que usted acaba de ver convoca a la prensa a un lugar la prensa está horas esperando y le hacen una pregunta y se la llevan entonces no se puede quejar entonces y pues lo que vamos a tener que hacer es entonces empezar a ir a todas estas conferencias de prensa o todas estas no conferencias de prensa todas estas actividades donde la prensa tiene que ir detrás de usted corriendo para hacerle las preguntas que tenemos que hacer no se molesten no nos llamen después molesto ni llamen a Tatiana molesto ni llamen a nuestros productores molestos porque ¿saben qué? Pues si no nos dan entrevistas de hecho gobernadora yo no voy a estar el 8 de octubre en el programa así que si quiere puede venir ese día Tatiana Valeria John Paul y el equipo de Rayo X va a estar aquí y le puedo hacer las preguntas si es conmigo la cosa regresamos y dijeron que ambas ambas ¿verdad? ok ambas ¿a qué se debe el problema de docentismo de empleados públicos? 81% de la gente dijo que ambas 11% problemas de supervisión y falta de compromiso 8% gracias de nuevo discúlpenos el próximo martes nuestra investigación sobre el tema de los muelles y el posible monopolio que se está formando ahí lo próximo TN Noticias buenas noches